Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original Tijuana outlet Muchachas, muchachos, niños, niños y señores perfumísticas El tema del que vamos a estar hablando el dia de hoy Es nada mas y nada menos que Toast Leao Es un perfume muy bueno de esta marca Es Toast Leao Eau de Perfume Es de la marca Toast, obviamente Es una fragancia de la familia olfativa almizcle Floral para mujeres Este perfume que ven aqui se lanzo en el año 2011 Es un perfume sumamente bueno Un perfume muy codiciado de la marca Toast Y vamos a estar abriendolo Y les voy a estar dando el unboxing de lo que es este perfume Delicadamente lo vamos a abrir por aca abajo Y les voy a estar diciendo lo que son las notas de corazon Las notas de salida Las notas de fondo, el pro y el contra de este perfume Pues bueno, al principio es mas o menos así Es una caja rosa muy bonita Atras dice Toast Leao de Perfume Una presentación grande de 3.0 onzas Y dice Toast en frente con blanco y negro Y Toast Leao de Perfume en frente Bueno, vamos a destaparlo Vamos a hacer el unboxing del perfume Para que lo aprecien Y después les voy a estar dando sus notas de fondo Abajo pues trae como ya saben El código blanche, el código de elote El código de confirmación de la compra Y todas sus especificaciones De donde ha hecho, donde es importado Y para donde fue hecho el perfume Bueno, una vez más dicho esto Vamos a abrirlo Lo más delicado posible Para tratar de no romper Voy a agarrar yo creo con una pluma Porque esto ya se me complicó un poquito Aquí está Ahí está Una vez destapado Lo vamos a abrir así Sale Y Lo abrimos Le quitamos la tapadita Y trae como un código de confirmación De la empresa O no sé que sea aquí Y Un fondo algo bonito Entre negro y cafezoso Lo sacamos Y así luce más o menos El perfume Toast Leao de Perfume Lanzado en el 2012 Con una medalla De que huele muy rico Una presentación Algo Algo Uniforme Una presentación Con una botella Rosita Con líquido Transparentoso Trae el osito acá arriba Y dice Toast La nariz De este perfume Muchachas Muchachos Señores y señoras Por si se lo quieren regalar a alguien Es nada más Y nada menos Que la perfumista Nathalie Laxon Una perfumista Que ha traído bastantes Varias joyas Al mundo perfumístico Y a su canasta De atinos Le ponemos El perfume Toast Leao Esta presentación Que tengo aquí Como ya les había dicho Es la presentación grande De 3 onzas Las notas de salida De este limón Las notas de salida De este perfume Los convierten En un perfume Sumamente adecuado Para la temporada De primavera Verano Lo pueden utilizar Con un outfit Un poquito casual Con un outfit Más que nada casual Porque las notas de salida Son el limón La mandarina Y las notas florales Que lo hacen Exquisitamente rico Para el olfato masculino Las notas de corazón Es el jazmín Es la Rossellas negras Notas florales Y fresia Y las notas de fondo Y las notas de fondo Es almizcle Patchouli Y el ambar Una fragancia Etiquetada Y recomendada Como duradera Así se describe Toast Con una estela moderada El costo De este perfume Anda alrededor De 78 A 84 dólares Americanos Un perfume Muy floral Un perfume Sumamente femenino Eso sí Un perfume Algo tímido Con una fijación Excelente Una estela Que se convierte En un perfume Delicado Un perfume afrodisiaco De una marca Sumamente recomendado Porque también Obviamente sabemos Que Toast Fabrica Pues también Perfumes Ropa Y accesorios Una aplicación Cautelosa Basta para que Todas las demás personas Noten que traes Este perfume Toast Las personas Con carácter tierno Y chispeante Son las que más Van a apreciar Este tipo de perfumes Ya que sus notas Como les digo Es algo delicado Sí Pero con un perfecto Con unas notas Perfectas Para la temporada De primavera Verano El perfume Se encuentra notorio En cada movimiento Que tienes Es un perfume Que te hace Ser segura De ti mismo Ya que todas Las personas Que te rodean Van a saber Que traes Este tipo de Toast El alcance De este perfume Son de 3 a 4 metros A la redonda Obviamente Con una aplicación Moderada Cabe mencionar Que algunas chicas Dicen Que este perfume Es algo sintético Un aproximado Del 30% De las mujeres Notan este perfume Algo sintético Pero afortunadamente El 70% De las demás chicas Notan este perfume Sumamente natural La conclusión De este perfume Muchachas La conclusión De esta fragancia Señores Que es un perfume Bueno Un perfume rico Y un perfume 100% recomendable Pues este fue El unboxing De Toast Así luce Es un perfume Recomendable Así Temporada Primavera Verano Un perfume Exquisito Rico Y sumamente Atrayente Algo Normal No muy original El aroma Pero cabe mencionar Que tiene una duración Bestial Al momento De hacer Sobre aplicación Que tenga un excelente día Y recuerden que De la vista Nace el amor Del olfato De la pasión Yo soy Rosendo Duarte